Música 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 ¡Gracias! 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 Tú eres el rey de gloria, deja a ti Dios ha encendido a Dios que el poderoso es mañana El aminable y bendito Señor Jesús Dios ha encendido a Dios Dios ha encendido a Dios Tú eres el rey de gloria, deja a ti Dios ha encendido a Dios que el poderoso es mañana El aminable y bendito Señor Jesús Tú eres el rey de gloria, deja a ti Dios ha encendido a Dios que el poderoso es mañana Dios ha encendido a Dios que el poderoso es mañana El aminable y bendito Señor Jesús Dios ha encendido a Dios que el poderoso es mañana Dios ha encendido a Dios que el poderoso es mañana Dios ha encendido a Dios que el poderoso es mañana Dios ha encendido a Dios que el poderoso es mañana Dios ha encendido a Dios que el poderoso es mañana Dios ha encendido a Dios que el poderoso es mañana Dios ha encendido a Dios que el poderoso es mañana Dios ha encendido a Dios que el poderoso es mañana Dios ha encendido a Dios que el poderoso es mañana Dios ha encendido a Dios que el poderoso es mañana Dios ha encendido a Dios que el poderoso es mañana Dios ha encendido a Dios que el poderoso es mañana Dios ha encendido a Dios que el poderoso es mañana Dios ha encendido a Dios que el poderoso es mañana Dios ha encendido a Dios que el poderoso es mañana Dios ha encendido a Dios que el poderoso es mañana Dios ha encendido a Dios que el poderoso es mañana Dios ha encendido a Dios que el poderoso es mañana